Él no había sido ayudado, realmente no tenía un abogado, no es que ni siquiera venía, no sabía, porque no tenía abogado, lo abandonaron. Luis Miguel vestido todo de negro y un poco consternado con la situación, estuvo aproximadamente 10 minutos frente al juez, en esta corte para presentar su firma y fuera puesto en libertad. ¿Sabes qué? No me quiero imaginar el próximo 11 de mayo, a las afueras de esa corte, miles y miles de fanáticas apoyando a Luis Miguel. Ahora vámonos directamente hasta la ciudad de Nueva York, sí, 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 porque tenemos una invitada muy especial, ahí está la editora de la revista USA, muy buenos días. ¿Nos vas a contar de esa nueva portada que tenemos? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando, querido? Un gusto siempre saludarte, y sí, muy feliz de estar con ustedes esta mañana presentando en primicia, tan primicia que todavía no nos ha llegado la revista de la imprenta. Cristi. Tenemos una portada maravillosa en Hola USA con Salma Hayek y su madre por primera vez posando juntas. Cristi Marrero, la editora de Hola. Ahí tenemos, ahí tenemos las imágenes, inclusive, porque cuéntanos un poquito de la relación madre-hija, porque nunca, nunca habíamos escuchado a Salma hablar de su mamá. ¿Qué tan importante ha sido ella para su carrera? Es una mujer muy sabia, yo creo que todas las mamás lo son de alguna manera, pero definitivamente Diana Jiménez es una señora muy elegante, muy sabia, muy guapa, se parece muchísimo a Salma, de hecho. La personalidad es una mujer muy calmada, entre ellas yo te diría que hay una relación muy íntima, muy cercana, pero sobre todo como se ve en la foto de portada, es una señora que cuando Salma está con ella se le siente que está en paz. Su mamá, como dicen en inglés, she's got her back, o sea, la tiene, la cuida, la protege, se siente mucho eso cuando la ves con su madre, yo que la he entrevistado antes, sí, su madre, obviamente. Te puedo decir que sentí una gran diferencia, como ella se expresaba, se sentía mucho más cómoda, muy tranquila, pasamos un día entero con ellas y verdaderamente que son dos mujeres espectacularmente inteligentes y bellas. Gente, muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros desde Nueva York, cuéntanos, ¿desde cuándo podemos comprar la revista y dónde fueron, Tomás? Veo que me caí con la duda, ¿fue en la casa de Salma? Fue hecho en Los Ángeles, su casa no, ella no vive en Los Ángeles, ella vive entre Londres y París, por lo tanto pues no lo hicimos en su casa, pero si nos pasamos un día entero con ellas, la revista está disponible, ya pueden ver las fotos de mola.com, ya está casi toda la información allí, y algunas sorpresitas que nos ahorramos para cuando consiguen las revistas que ya está disponible la semana que viene en todos los kioskos. Claro que sí, hay una revista Hola USA con la bella Cristi Marrano, siempre, siempre informándolo de lo último de su revista desde Nueva York. Vámonos ahora con una... Gracias por ver el video...